Música Que tú en él es ovario Y no puedes hacerlo, no tienes necesario De que me hablas, Prino, tengo exacto sentido Hablando de la hermana, ¿pretende ganar asesino? Yo sí, pretendo ganarle asesino a mexicanos, a peruanos, colombianos También a los argentinos, violármelo y matar a los españoles Pero primero tengo que violarme a estos quince hueones A estos quince hueones Son dos raos, tráeme dos condones Ey, 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 me retires ni Ey, 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 vos sos un poli, vos sos un poli ¿Qué pasa, tonto? A vos te llevo la poli Ey, tonto, bájate del pony Tu hermana está más abierta que la heladera del Sony No me importa si sabe que en la rima se asemeja Esto es compleja Este se llama tregua, me voy con tres guachas Y una de tu vieja Lo ven a este careta, está limpiando el piso con nuestra camiseta Dese cuenta que este gato lo ejecutó Y encima que se la dio este pedazo de puto Lo hago bien, en esto te mata Este es Sudamétrica, el año que viene un contrato Lo hago bien, en esto yo soy tierno Ya sos amigo de Cody, vas a robar en el gobierno En esto soy honesto, el año que viene tu sueldo en los impuestos Lo hago y Cacha te castiga si viene en la avalancha Y viene con la rima, acá atrás le quito confianza Y yo le quito la vida Esto suena siempre más genial cuando viene con un flow que suena más demente La verdad soy el mata internacionales Y prepárate Sony porque vos sos el siguiente ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 Tengo el estilo, con la rima lo concentro No escucharon este, hablo de mi cuerpo Tengo el estilo y a lo mejor Él se quiere parecer a Sony a ver si un día es un campeón ¿Entendés hermano? Te la contesto toda No podés contra mí porque tu estilo es una gruda Entro en el beat, saben que no trago caricias Cuando agarro la rima, saben que vuela como Alicia No sé que se sorprenden, cuál es la noticia Si un hijo del Cody hay en todas las provincias Cuando te clavo, cuando te rimo Arcano lo hace con el verso improvisado Aquí nada ha cambiado Te gané como gordo y te ganaré como delgado Dice que le ganó delgado Pero yo sé por qué es la medicina No el flacaste por la comida Bajaste de peso porque esconde y ya te pegó el SIDA Dice que le pegó el SIDA Con rima yo me pongo a trabajar De verdad, esto no es el tinto Pero está lleno de topos y acá no lo veo distinto ¡No! ¿A dónde respondí? No me respondiste una Está bien, son todos tus amigos Mejor que te rompo el orto y tan de testigo Te conozco y te respeto La verdad, te conozco y te respeto Arcano, una cosa te prometo Hoy te rompo el culo, mañana te rompo el récord Ice, era con voz Mariposa, sin plosa, el que goza de mi flow Uniendo las dos palabras yo estoy surgiendo Y esto es atroz Él no se despertó, se salió el calzón Al igual que el Arcano da besos En Marigón, mírenlo En Archada Familiar Pero por una cosa me pregunto ¿Te estás volviendo puto? En Archada Familiar Me lo marcho los dos juntos No te agarra a nadie, hermano Porque en esta mierda de verdad no es temprano Dice que tiene los huevos Pero nunca lo demuestra Pero nunca lo demuestra Como que no Si hago pura obra maestra A ti te trajeron A pesar de haber perdido Yo pensaba que Arcano Eres consentido Pero sabes que lo extraño Vos no tenés la idea clara A ver lo que dice Parece que lo que dispara Bala de salva El underdano cabalga Se trajo el enano Que se coge todo día A ver si el enano lo sabe A mí me parece lógico Esta batalla no es con voz Es con MC Cogido Y tengo estilo La rima es la sincera Escuchame pichoncito Se viene la tercera Y cuando rimo Yo te rimo en el trap No saludes, vení Que hoy te toca, papá Y cuando rimo La verdad soy hardcore Hoy no te gana, papo De esto Hacete cargo La rima es improvisada Todos Todos Absolutamente todos Viste nuestro cuarto pelotudo Que tirás Ya sé de dónde sos tan bobo No aprendiste de él El que no es competir El que no es competir Sos un boludo Te bartero a vos Porque llegaste Bueno, ya fue el pelotudo Y vamos rapeando Acabo de decir que mi novia no me quería Seguimos con eso Con lo de hablar del puto porno No, por favor, tío Yo te dejo el show Y si yo no me das Preparo como el puto bro Ya me hagan La boca de la ciudad de mi flow Y ya me dejo La boca del 42 Ya jugando con esas raras Todo el mundo sabe que te rompo Un poco con el J Pío Lo tuyo Con el Yonco No me lo suelen Previsado Lo que pasa Que la voz también Que parece preparado No entiendes Menuda paranoia Sin coma Solo eres un gilipollas Y el que estima lo contesto Porque mi puto gritar Me sale perfecto Sabes lo culpino Te metes con Hidalgo Maricón Contigo el rap está perdido Sabes, sabes Que tú te das la lata Tienes a hacerlo Pero eres un más que a chapas Es impresionante Tienes un canal de Youtube Y se crea alguien Porque le siguen 30.000 niños ratas Sí, que yo recuerdo en tu jata No tienes sangre sucia Cállate, puta Soy mejor que a una niña Siento que una bicicleta Que representa Sabes que bota esta bomba No le insulto a él Me quería surgir Y te acabo de poner A cojo Macri de coca ¿Sabes que es así? ¿Qué problema? Que tú me das pena Vamos a gritar Todos voy a conseguir Que se corten las velas Este niñato a mí no me enseña Que es el hardcore Manos en el aire Cabrón, no es nadie A este pavo yo me lo foilo Con mi baile Ey, yo me lo foilo Como al triac a la cara Me la sudan No son tonterías Cosa rara Vaya manifa Él me manda al ataúd Y es tan tonto Que hasta por Ouija se traba ¿Cómo es posible? Hijo de puta Pido ruido Pido que digan Algo con sentido Como habla de luz Sin ideas La bombilla se le ha fundido P Ayúcha P Ayúcha audiencia Gracias.